El fiscal general dijo que los corruptos cuando llevan recursos a otros países están cometiendo los delitos de lavado de activos y conspiración en el exterior, razón por la cual considera que es posible una extradición. Debe ser una alternativa que el Estado colombiano debe considerar positivamente, como ofrecimos en su momento en extradición también a los narcotraficantes. Justamente por corrupción se investiga a 86 mil personas de estratos altos que figuran en el CISBEN. Los ciudadanos tampoco podemos falsear los registros ante el CISBEN para procurarnos beneficios que son subsidios que le corresponden a los más pobres. De otra parte propuso salidas jurídicas para destrabar el proceso de paz. Podrían estar en el ámbito de la ley de justicia y paz. Tras participar en el foro de ANIF, estuvo en el debate de control político de la Comisión Primera sobre estupefacientes. Allí reiteró que se debe revisar la política de erradicación de cultivos ilícitos, al advertir que han tenido un incremento. Del orden de 200 mil hectáreas, si no hacemos nada, honorable senador Galán. Denunció una batalla por cultivos ilícitos principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Cauca y Nariño, en este último con el agravante de desplazamiento de indígenas. 25 mil personas empiezan a ser objeto de desplazamiento, que sus escuelas están siendo objeto de cierre porque están siendo objeto de un delito oprobioso. Los están reclutando para la guerra y no para la paz. Este jueves habrá reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes.